No tienes pulso para hacer un corte en tu maquillaje Ven que te muestro como lo vas a hacer con un resabor de pestañas Vamos a comenzar colocando unos adhesivos para que trabajes con libertad Ay, esto pareciera que tuviera imán Así Utiliza un poco de corrector para preparar tus párpados Lo difuminas con una esponjita o una brochita Vamos a estar utilizando una de las paletas de la marca Lurana Aquí como en tonos corales Estos tonos que están acá Escogí este tono coral Y si usted es de párpado caído Con la mirada abierta Ese tono se tiene que ver Porque no puede quedar aquí debajo Tiene que verse con la mirada abierta Y con su cara levantada Que quede bien, bien, bien saturadito Sin miedo al éxito Porque usted no se va a pasar para acá Porque allí está el tiro Utilice este tono primero Ahora voy a difuminarlo con este Los bordecitos nada más Pasarlo por todo el bordecito Que se vaya haciendo como una sombrita Aquí viene el truco Si no tienes pulso Usted va a agarrar su pinza de rizar pestañas Le va a colocar un poco de corrector En toda esta Este bordecito de nuestro rizador Y lo va a colocar encima Con su mirada abierta Encima de su pliegue Desde aquí, desde el lagrimal Así Y luego lo acuesta Y ahí le dio perfecto el corte Dígame si esto no es una maravilla El aplicador de nuestro corrector Voy a dar con cuidado Y voy a seguir Voy a cerrar un poco el ojo Para terminar Es una guía No se preocupe si no sale Este perfecto Ahí está Una mirada más abierta Y cero párpados caídos Aquí vamos a difuminar un poquito El corrector con una brochita limpia Para profundidad voy a seguir esta misma gama Ok, utilice este de primero Para difuminar utilice este Y para dar profundidad aquí en la esquinita Voy a utilizar este Que es un color más intenso Y solamente lo voy a posicionar Acá en la esquinita Coloco plateadito aquí En la unión de nuestro corrector Y el tono más oscuro Estoy sellando con este beige aquí Que se me había olvidado chicas Ok, siempre coloquen corrector Y luego lo sellan con alguna sombrita beige Hacemos un pequeño delineado Bien pegadito aquí del adhesivo Que también nos va a ayudar Y lo llevamos hasta acá Y listo chicas Así llegó el final de este maquillaje Te gustó la idea de hacerte tu corte Con un rizador de pestañas Corre a buscarlo Porque sé que lo vas a necesitar No olvides guardar, compartir Y enviárselo a una amiga Que no sepa hacerse tu corte también Y nos vemos en otro videito Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!